Tú lo sabes, tú lo sabes, eres lo nuestro. ¿Cómo estás? Chévere. ¿Conoces alguna de las garantías electorales? Claro. Por ejemplo, todos los partidos políticos verifican la programación de las máquinas. Y además, las organizaciones políticas y grupos de electoras y electores tienen derecho a un testigo por mesa, a participar en las auditorías de los cuadernos de votación, y este 23 de noviembre habrá presencia de observadores internacionales. Tú lo sabes, por eso, votar es lo nuestro.